Pues muy grata, ha sido una experiencia la verdad que increíble, es un regalo del cielo poder bailar, imitar, ponerte a interpretar, cantar, que yo nunca he cantado en mi vida, o sea he roto muros, he superado objetivos, o sea que todo muy bien, muy contenta. Mi pregunto, ni nada, porque como ya te digo, esto no es cosa mía, ni sé muy bien cómo funciona, te dicen que sí, que no, que sí, que no, y yo mira, yo como ya está hecho, yo tan tranquila, que sí quiera emitir cuando sí quiera emitir, sin ningún problema y sin ninguna prisa. Pues muy bien, recorrerte seis países en dos meses, que fue el tiempo que tuvimos para recorrerlo, y los países que recorrimos fue increíble, paraísos, lugares que nunca me imaginé que iba a poder visitar, y la verdad que la experiencia fue totalmente gratificante.